Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com ¡Avelyer Review! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Avelyer aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Jolt, clase de looks de Transformers Studio Series. Ahora este cuate pues ya habíamos tenido algunas versiones de Jolt anteriormente en Revenge of the Fallen, en Hunt for the Decepticons. Luego después salió en Dark of the Moon en unos colores grises muy extraños y después esa misma versión que tenía el de Dark of the Moon lo repintaron y salió en Movie Advance. Que creo que hasta ahora era como la versión más... pues no llamemos la fiel porque realmente todos esos, ninguno el diseño era fiel al modelo que vimos al final en Revenge of the Fallen. Bueno, que vimos si es que no parpadeamos ¿verdad? Porque digo las escenas de Jolt son como 3 o 4. Pues básicamente este cuate fue una edición muy, 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 muy tardía al roster de Autobots de Revenge of the Fallen. Al grado en que simplemente pues no tiene diálogo, hace así como de pasa caminando como los aliens de Scary Movie 3 y ya simplemente es lo único que hace. Bueno, al final también ayuda a la combinación de Optimus y Jetfire pero básicamente es todo. Este cuate se transforma en un Chevy Bolt que es el modelo de automóvil que los de Chevrolet querían vender a través de la película ¿no? Este cuate fue bastante común en algún tiempo pero incluso con los mismos colores de Jolt. Pero bueno, ahora este cuate pues básicamente es Studio Series entonces vean no vale la pena quejarnos de eso. Algo que se me hizo muy extraño es que aunque la transformación tiene bastantes cosas pues intrincadas llamémoslas. Aún así se las arreglaron digo mínimo hubieran puesto esta en una como en un ángulo así no sé un pernito o una cosa así. Para que pudiera angularse porque el modelo de animación tiene estos picos pero los tiene angulados. Obviamente se toman las libertades y son mucho más cortos. Pero algo me hubiera gustado que hicieran estas piezas de Kibble realmente pues no son parte del modelo de animación. Pero oigan en algún lado tenían que ir. Digo son nimiedades pero básicamente me sorprende que incluso lidiando con el Kibble de manera bastante creativa se las arregla para tener mochila ¿no? Digo es Studio Series es algo ya que más o menos se espera. Ahora algo que es bastante extraño y que me tomó bastante tiempo acostumbrarme es el modelo de rostro ¿no? No existe un render oficial hasta ahorita. Es como una prueba más de su adición tardía que no existe un render oficial de Jolt en 2009 ¿no? Entonces hasta ahora en Studio Series salió el render oficial de este cuate y la cara del rostro es bastante diferente a los conceptos que habíamos estado manejando anteriormente. Porque justamente se basaba en arte conceptual dibujos preliminares de la película que realmente pues no representaban y pues básicamente Hasbro dijo ok bueno si va a salir tiene que tener un juguete entonces denos algo para trabajar y fue como lo que les aventaron. Y estuvieron sacando juguetes como por 4 o 5 años con esa cara pero bueno aquí vemos sus electro whips que me gusta mucho como están implementados en anteriores figuras habíamos visto que estaban bastante raquíticos porque tenían que utilizar el plástico de la figura en sí y no como accesorios. Entonces estos están bastante padres simplemente hacemos de cuenta que le debe a la mafia y le arrancamos el pulgar. Ok entonces ponemos el electro whip aquí en el orificio que quedó y bueno al menos esto es lo que yo he encontrado que ustedes pueden poner bastante morbosa esta forma de guardar el pulgar removible pero ustedes pueden guardar los pulgares removibles aquí pueden ustedes flexionar hacia arriba esta parte para que se vea un poquito más coherente con todas las piezas. Pero ahí está pueden quitarle las piezas pero ahí está pueden quitarle el otro pulgar y ponerle el electro whip aquí básicamente ahí está ahí le pueden pegar a la cámara ahí está ahorita vamos a ver su posabilidad pero está está bien. Y dijo estos obviamente se tomó su pastilla de su mismo color entonces es así. Yol, 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 yol. Ok, muy bien pero bueno ahí está antes de ver la articulación vamos a ver aquí a Yolt y vamos a hacer las comparativas de tamaño. Aquí está con Ratchet Que es el otro Autobot con el que se ve interactuando Con Optimus Prime, clase Voyager Este es el 44 porque el 32 está ahí guardado No quiero hacerle nada a la mochila Y obviamente con el que ayuda a fusionarse Que es Jet of Fire Ok, muy bien, ahí está Jet of Fire así como ¡No te voy a ver, chamaco! Estas juventudes Pero ahí están las comparativas Digo, realmente el tiempo que duran en pantalla es mínimo Algo que puedo decir de este Ratchet Es mi segundo Ratchet Y la verdad es que está mucho más suave Menos flojo de las piernas Que el primero que compré El primero que compré sí estaba para llorar Digo, tampoco es así como La figura así súper estable Pero ahí está, ok Vamos a deshacernos de estos Autobots Así como de repente desapareció Jolt Vamos a desaparecer de estos Autobots Que están acá Sí, efectivamente Jolt Se unió al deshonroso grupo Como con Skits y Mothflap De desaparecer y realmente nunca Nunca saber qué onda con él Ni siquiera una mención Ni nada en alguna otra película No sé si fue parte de los De los naipes de Harold Attinger En Age of Exinction Pero no sé Vean ustedes El keyboard realmente me molesta O sea, me molesta en el sentido De que no sé Tal vez pudo haber tenido Alguna forma Pero el detalle que tiene Es exquisito la verdad O sea, está muy bien implementado Y por eso no me agrada Como la solución poco elegante Que eligieron para el Kibble Me gusta mucho la pintura Los grises El metálico que le están poniendo aquí Es pintura metálica Entonces dice Yeah Yeah, Master Puppets Yeah Vamos a ver la articulación Estos Realmente yo decía ¿Qué huevones los pedazos Esos que le pusieron? Pero son fieles a la película Está bastante bien Las Las Ventajas de poder ver El modelo de animación En 4K Al menos Tomarle una foto Pero bueno Rotamos Pueden ustedes rotar la cabeza No 360 grados Está bastante limitado Hacia los lados También los hombros Pueden hacia adentro Y hacia afuera No pueden Pueden rotar Pero se chocan Con estos pedazos de Kibble De la parte de atrás Puede rotar en el antebrazo Si ustedes tienen cuidado Y también puede rotar en la muñeca Un poquito hacia adentro Y hacia afuera Ya vieron ustedes también La articulación del codo Se flexiona Pueden ustedes hacerlo Si le quieren No es un Up Crunch Como Como con la intención Con la que se diseñó Pero Pueden ustedes Medio hacerlo Hacia adelante Si quieren Tienen flexión En la rodilla Si es que esta estúpida Pieza de automóvil No se atraviesa Tiene rotación No en En el muslo Pero tiene rotación Aquí en la parte de abajo Si ustedes se fijan Ahí hay un Mushroom Peg Para que pueda girar Y pueda alcanzar Una que otra Posee un poquito Más dinámica También estos pies De pollo Pueden retraerse Un poquito Por virtud de la transformación Algo que también De repente Es un poquito raro Es No se que tanto Vaya a durar Este cuate Ahorita lo vamos a ver Con algunas de las uniones La pintura De repente Esta un poquito Mal aplicada En algunas piezas Digo No es nada Terrible Pero si es como Algo digno De mencionar Porque realmente No me había tocado O sea He oído reportes Pero nunca Me había tocado Una figura De Studio Series Que estuviera Como así Con esos Errorcillos De pintura A lo mejor Errores de calidad De otra forma Pero jamás De pintura Ok Bueno Pues vamos a transformar A este cuate Ya hemos hablado Demasiado De repente Los que Tienen Este Déficit de atención Donde estar Ya Ya transformalo Porque si Conozco a mi público Entonces Para transformarlo Vamos a Flexionar las piezas De keyboard Que están acá De esta forma Entonces vamos a Separar toda esta parte Está en unos postes Lo vamos a separar Así Primero hacia acá Y luego después Vamos a separarlo De la espalda Así Y entonces Vamos a Toda esta parte De este cristal Lo vamos a Colocar Y lo vamos a Presentar aquí Para que forme Toda la parte Del toldo Del automóvil Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a Juntar estas piezas Esto tiene que ir Primero De esta forma Estas Estas pestañas Voy a quitar esto Aquí Estas pestañas De acá Esto tiene que ir De arriba Hacia abajo Así Y esto lo vamos A flexionar Hacia atrás Esto nos va a Servir después Ok Entonces Los hombros De repente Les digo Que tiene Cosas bastante Interesantes En la transformación Este cuate Entonces Así nos vamos A quedar Con el zoom Si de repente Se le caen Los pulgares Es una Cuestión Un poquito De cómo Están unidos Pero El chiste Es que Esto Lo vamos A levantar Lo más Que se pueda Así Y entonces Ahora Lo que vamos A hacer Es que Vamos a Rotar Toda esta Pieza Hacia acá Y luego Esta pieza Hacia acá De forma Que las luces Ahí es donde Les digo Que está El detalle Ahí se alcanza A ver El rayoncillo Mal pintado Ahí digo O sea Es algo mínimo Pero vale La pena mencionarlo No va a estar En todas Las piezas Los ejemplares De esta figura Pero al menos En el mío Realmente nunca Me había tocado Como algo así Ok Entonces vamos A ponerlo De forma Que esto Ustedes se fijan Ahí quedó Esta pieza Ahí completó Todo este Armazón De la parte De acá Entonces Lo que vamos A hacer ahora Es que Esto lo vamos A bajar así Y ahora Vamos a subirlo En los ball joints Y vamos A flexionar Esta pieza Así Y luego Después vamos A flexionar Los brazos De forma Que casquen En este orificio Que se alcanza Vamos a ver Aquí O sea Que esta hendidura Que está acá Está perfectamente Planeada Para la garra Entonces Ahora vamos A colocar Todo esto Hacia acá De forma Que casque Así Ahí está Vientos Y va a formar La parte De la defensa Trasera Entonces Nuevamente Vamos a Flexionar Esto Está en una Una pequeña Bisagra Vamos a Rotar Esto Que las Luces Queden Acá Y esto Tiene que Rotar Por arriba De forma Que No va a Ser así Un enorme Click Pero Si se va Ustedes van A saber Inmediatamente Que ya Está presentado Entonces Vamos a Flexionar Esto Hacia acá Flexionamos El brazo Hacia adentro De forma Que el pulgar No estorbe Ok Y vamos A terminar De presentar Toda esta Parte Acá Y ahora Flexionamos Esto hacia adelante Y ahora Aquí es donde Les digo Que esta Parte Me preocupa La durabilidad Ahí se alcanza A ver una fractura En el plástico Es solo una Marca de estrés Pero no sé Si eso vaya A repercutir De repente En la Longevidad De la figura Lo que vamos A hacer ahora Es unirla De esta forma Ok Ahí está En la parte De arriba También Ahí está Vientos Ahí solamente Bajamos Toda esta pieza Que esto Se quede Así como está Eso Me agrada Mucho Entonces Ahora Vamos a estirar Estas piezas Donde ahí se alcanzan A ver Las ruedas Traseras Y lo que vamos A hacer Es que las vamos A flexionar Y ahora Si ustedes se fijan Aquí Hay una pestaña Aquí hay otra pestaña Y aquí Hay orificios Donde ustedes Van a cascar Esas pestañas Es de repente Un poquito difícil Porque Tienes que estar Como malabareando Todo Pero si ustedes Presentan esto De una vez De forma que haga Clic Así Ya no les va a dar Problemas Y aquí Si ustedes se fijan Aquí hay otra pestaña Que va a Colocar acá Y eso Ahí se va a quedar Le dan un apretoncillo A todo Y todo Se va a quedar En su lugar Ahora Nuevamente Presentamos Toda esta pieza Hacia acá Que Casquen las pestañas Como deben De ser Ahí está Esta pieza No cascó Ok No se preocupen No se preocupen Ahí está Ahí está Van a oír Ustedes Un audible Clic Y ya no más Le dan un apretoncillo Aquí a la parte de atrás Ok Si las cosas Se salieron De su lugar No se preocupen Porque esto Va a regresar Nuevamente Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a flexionar Aquí Los neumáticos Hacia afuera Y entonces Vamos a retraer Todo esto De forma Que De forma que forme Una placa Completa Lateral Y aquí arriba Si ustedes se fijan Aquí hay Una hendidura Aquí hay Un poste Donde vamos A cascar Todo Y esto De repente Es más fácil Decirlo Que hacerlo Porque Todos los factores Deben ir Como en el orden Correcto Ok Ahí está Esto Ahí cascó Y ahora Sosteniendo Esta parte Vamos a cascar Esto hacia Adelante Que todas las pestañas Entren Y ahora si Ya vamos a poner Esta pieza De acá De abajo Y ya tenemos El panel lateral Completo Vamos a repetir El proceso Del otro lado Vamos a flexionar La patita De jolt Para que vaya Al mercado Con rebozo De bolita Ok Cascamos Todas las piezas La pestaña De adelante Ok Todo esto Y ahora Aquí en la parte De abajo Esto me gusta Hacerlo Justo en esta pieza En este momento Vamos a separar Un poquito Esta pieza Y vamos a Hacerla Hacia adelante Ahí está Para que conecte Ahí está Sin que Los neumáticos Se Se retraigan Ok Ya está todo Y entonces Simplemente Vamos a bajar Esta pieza No tiene que ser Al mismo tiempo Está en una doble Bisagra Que ahí se comprime Y se comprime Formamos el Logo de Chevrolet Ahí está Le damos unos Apretoncillos A todo lo que Se haya salido Ahí está Bien Y ahí tenemos A jolt De transformers Studio series En su modo De chevy bolt Vamos a Ponerle los Electro whips Aquí con estas Pestañas Y en los orificios Donde poníamos Los pulgares De forma Morbosa Ok Ahí está Y ahí está En su modo De chevrolet Bolt Muy divertido La verdad Es que La figura Me sorprende Porque yo pensé Que no me iba a gustar Pero Está bastante bien Digo No es perfecta Ya vieron ustedes Los pedazos de kibble Pero No me molesta La verdad O sea Me causa ruido En la silueta Del robot Pero Es algo bastante Manejable Hasta cierto punto Como que Evita un poquito La posabilidad Y el rango De poses Dinámicas En el que ustedes Pueden poner A este cuate Es una buena figura No es para nada malo Me gustan Los colores Me gusta La 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 gama De detalles Que tiene En modo robot Creo que Maneja bien El cascarón Es una transformación Simple Más no simplona Es sencillo Es divertido ¿No? Claro que Esas cuestiones De las pestañitas En modo vehículo Me hacen dudar Un poco De cuantas transformaciones Vaya a durar Pero pues Si ustedes se van Por la lógica De la pantalla Pues realmente No lo tienen No lo tienen Que estar Transformando Mucho Porque pues Para contabilizar Las apariciones En pantalla Pues realmente No necesitan Estar manipulando Mucho Si a ustedes Les gusta esta figura Pueden ir al link En la parte de abajo De la pantalla A bigbatoystore.com Recuerden que tienen Envíos internacionales O sea A todo Todo el mundo Pagos con tarjeta De crédito Y vía paypal Entonces Su envío Llega seguro También Muchas gracias Por ver el video Y los invito a suscribirse Si es que no están suscritos Y si ya se suscribieron Por favor Activen las notificaciones La campanita En la parte de abajo También del video Para que no se pierdan Nada de mi contenido Amigas Amigos Soy Abelierto Martínez Este es Jolt De Transformers Studio Series Una buena figura Recomendada Y nos despedimos